Sus impuestos están haciendo posible la ciudad que todos queremos. Pague su impuesto predial y obtenga beneficios para usted y la ciudad. Antes del 31 de marzo, 15% de descuento. Antes del 31 de mayo, 10% de descuento. Antes del 30 de junio, 5% de descuento. Último descuento. Pague antes del último día hábil de julio, sin intereses por MOL. Y somos los más puntuales para pagar los impuestos. Alcaldía Mayor de Tunja. Hechos de verdad.